Gianmarco Onestini también ha hablado de su hermano Luca, y ha dedicado unas palabras a Cristina Porta tras sufrir una intoxicación. Gianmarco Onestini fue uno de los invitados el pasado fin de semana a la gala Global Gift de Marbella, junto a estrellas de la talla de Eva Longoria, María Bravo Ochenoa. El italiano aprovechó la ocasión para hablar sobre el estado de salud de Cristina Porta, la expareja de su hermano Luca Onestini, quien sufrió recientemente una intoxicación. No lo sé. De esas cosas no sé nada. Pero si le ha pasado algo espero que se solucione pronto, ha asegurado el ganador del tiempo del descuento. De su hermano, explicó que está bien, está en Italia. Ahora estamos trabajando allí haciendo bolos, pero también aprovechamos para hacer cosas aquí. En cuanto a su vida amorosa, el ex novio de Adara Molinero reconoce que está deseando enamorarse, pero por el momento no ha llegado la chica que le devuelva la ilusión. Esperemos a ver qué pasa. A la pregunta de la reportera de Europa Press sobre si hará algún posado este verano para su Instagram, ya enmarco Onestini, con una sonrisa pícara recuerda que ya he hecho alguno. Hay que verlos. El italiano revela quién es su ganador de Supervivientes 2022 apóstrofe y enmarco Onestini también habló de la presente edición de Supervivientes, cuya final tendrá lugar este próximo jueves 28 de julio. Su ganador es Alejandro Nieto, del que dijo que tiene algunos fallos a la hora de hablar, se le va mucho la boca. Pero, pese a esto, parece un buen hombre. Además, no dudó en reconocer, entre risas, que aunque ha sido una edición bonita, la mía lo fue más. Sobre el evento al que acudió, aseguró que, aunque le encanta Marbella, lo bonito es participar en este evento sociosolidario. Eso es lo que más me gusta. Como cada año por estas fechas, Eva Longoria y María Bravo organizan en la región malagueña este evento solidario al que acuden multitud de rostros conocidos. Gracias por ver el video.